Al margen del Maratón Deportivo Solidario, el Club de Veteranos del Fútbol de Montilla ha dedicado parte de esta jornada a realizar un reconocimiento público a una persona que ha contribuido a enriquecer el fútbol en esta localidad. El homenajeado ha sido Agustín García, aguilarense de nacimiento y montillano de adopción, que durante más de 40 años ha estado implicado en la práctica de este deporte, primero como deportista y jugador, y más tarde como entrenador de fútbol de equipos base y del primer equipo. Un reconocimiento a toda una vida de esfuerzo y dedicación a esta disciplina deportiva. El propio homenajeado recibía con alegría esta distinción del Club de Veteranos. Es que es una alegría, yo creía que en el fútbol no había memoria, porque claro, pasa y ya nadie se acuerda, pero mira, me he equivocado, que hay memoria, el fútbol tiene memoria, y gracias a estos veteranos. En el transcurso del acto celebrado en el Estadio Municipal, Agustín García recibió las felicitaciones de antiguos jugadores, muchos de ellos deportistas que han estado a sus órdenes como entrenadores en las últimas décadas. También de distintas entidades y clubes de montilla que le hicieron entrega de varios obsequios. Entre esas entidades figura la Asociación de Fútbol Base, APD, en la Selección Andaluza de Categorías Inferiores. En definitiva, una jornada de reconocimiento donde Agustín García recordaba de esta manera su historial deportivo, primero como jugador del club Alpear en la temporada de 1970 y posteriormente como entrenador. Y ya empecé el contacto y me vine a jugar al fútbol porque estuve en Madrid. De Madrid me vine para acá en el 61 de 70, en la temporada 70, me vine a montilla a jugar en la preferente. Cuando entonces la preferente había un grupo nada más en Andalucía. Y me quedé aquí, me fui a la mili, estuve allí dos años jugando al fútbol en San Roque, volví a montilla y aquí correga las botas, vamos, con una alegría tremenda. Y me salieron equipos para jugar por ahí fuera de montilla y le decía yo que no, que yo me quedaba aquí. Agustín ha sido distinguido por una vida de dedicación al fútbol como entrenador de equipos base y como segundo entrenador del primer equipo, el Montilla Club de Fútbol, donde vivió en primera persona el ascenso a tercera división. El propio homenajeado dedicaba este reconocimiento a su familia y a aquellas personas que impulsaron en Montilla el fútbol pase. A mi mujer y a mi hijo y a mi nieto, porque es que claro, las mujeres son las que sufrí cuando no vamos por ahí a entrenar, no vamos por ahí a jugar, son las dos, son las una, las dos, no aparece, hacen noche fuera y entonces las que estáis al frente de la familia sois vosotras. Gracias a mi mujer, bueno y también quiero agradecérselo a que fue un presidente don de su calle, Prudencia Osto y a Pepe Luis de Masó, porque fue el que lanzó aquí lo de la cantera. No es la primera vez que el club de veteranos rinde un homenaje a personas o colectivos que han destacado en el mundo del fútbol. Rindió homenaje a la figura de Agustín García, que ha sido una persona con una dilatada trayectoria en el fútbol montillano, sobre todo en el fútbol base en el Montilla y eso lo queremos cubrir con un evento central, que es el acto en sí de homenaje con intervenciones de diferentes personas, el partido de veteranos del Sevilla contra nuestro equipo y luego también pues antiguos jugadores que han pasado por las manos de Agustín, pues se han ofrecido para jugar partidos, también el equipo de Paco Moreno, tanto lo que es veterana como equipo senior como categoría inferior que han hecho esta mañana, pues todo el mundo se ha prestado a colaborar, por lo cual estamos tremendamente agradecidos.